Música Vamos a hacer un nudo corredizo Sacamos un poco de hilo del carretel No hace falta cortarlo para desaprovechar lo menos posible Nos ponemos paralelo a la madre La pasamos por adentro Y hacemos un círculo Con el dedo índice y el gordo presiono acá donde se cruzaron Con el chiquito tengo De este otro lado, espero que estén pudiendo ver bien Y abrazamos la madre y el hilo Seis veces pasando la punta a través del círculo que se formó Pueden ser seis, pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos Depende el espesor del nylon Lo que queramos hacer con el nudo Humedecemos Y cerramos Ahí tenemos nuestro nudo corredizo Nos resta cortar Las dos puntitas Lo corté con la tijera porque mi alicate no tiene más filo Y ahí queda nuestro nudo corredizo